lamentablemente la parte clásica de sega en a rm hay muy poca cosa por no decir nada hay lo que es la parte gorda la parte más moderna lo que es flecas drinkas y abuste de saturn funcionando perfectamente pero para los que queremos usar el sistema clásico tendremos que usar wine o sea box 64 o box 86 para transformar la que son las instrucciones x86 de windows a rm porque nativo sólo es compatible con procesadores x86 además queremos usar un emulador así tiene que ser de esta manera por eso es recomendable usar retropay retropay con master system y mega drive se me apuráis también en guía que también está si bueno iniciamos un juego vamos a iniciar pues el clásico de sonic como veis que se ve muy pixelado pues también podemos cargar shaders para que lo veáis simplemente le echéis un ojo vamos a shaders vamos a cargar vamos a crt y escogemos cualquiera nos carga el shader de putísima madre y si vamos a reanudar veis que el entorno ha cambiado y se ve algo mejor vamos a mega drive lo mismo vale yo simplemente lo muestro es que no hay más opción si queréis jugar en pantalla completa de una manera más cómoda crt y reanudamos y se vea como decía tenemos la suerte que los emuladores gordos pues nos van actualizando y los tenemos en a rm tened en cuenta que yo tengo aquí la tienda pero este este flat hub vale no es de apt es otra fuente lo puedes instalar si vais a la web de flat hub y podéis instalarlo a través de terminal o a través de aquí de la propia tienda es lo mismo ya que está configurado y lo que vamos a hacer cuando cerramos la tienda vamos a abrir el emulador y vamos bueno yo voy a configurar los que es los idiomas prácticamente luego lo demás ya lo configuraré después porque si no se me olvida siempre esto ya es vuestra elección ntc cc o palo como sea vale tal cual le damos ahí nos va a dar error pues vamos a abrir la ruta que nos pide las bios yo como ya tengo las bios puestas bueno puestas copiadas las tengo en el sistema vale vamos a vamos a la ruta que nos da vale aquí tendremos que poner las bios prácticamente aquí ahora una nueva ventana voy a retro pay que tengo las bios ahí bios dreamcast y voy a copiar los archivos deberías poder seleccionar donde donde va a agarrar lo que es las bios pero bueno da igual vale ahora aquí vamos a añadir el directorio de roms drencast y seleccionamos directorio ahora sí que nos va a pillar algún juego decimos done no he configurado los botones o sea que simplemente para que veáis que funciona vamos a arrancar el código verónica vamos a maximizar y esperamos a la demo para que veáis que va bien de todas maneras estos emuladores 3d es como todo o sea depende que juegos irá mejor depende que juegos irá peor y esto ya es cosa vuestra espero que disfrutéis de lo que es la parte sega así sabéis cómo instalarlo y nada nos vemos en más vídeos y Gracias por ver el video.